¡Gracias! ¡Cumplir! ¡Mi sueño cumplir! ¡Mi casa está aquí! ¡Súbete! ¡Queremos oír tu voz! Dice que Finlandia será muy bonito, pero que prefiere un país donde no se le congelen los dedos de los pies. Si al menos funcionara la calefacción, podría comer sin manoplas. Es que llevo cuatro horas para pelar media mandarina. Chicos, no seáis tan negativos. Si los lugares del norte son maravillosos. Se puede esquiar, hacer muñecos de nieve, comer castañas asadas... Y pillar un constipado de aúpa. Genial. Todo este frío y 3.000 kilómetros de carretera para que ahora tengamos que cancelar el concierto porque Laura se ha puesto mala. Bueno, ahora lo más importante es Laura. Tenemos que evitar que se acerque a nosotros. No es nada personal. Es que no quiero que me contá... Tarde. Lo siento. Bueno, pues parece que voy a tener que ir de esa lista... Madre, creo que yo también lo he pillado. ¿Y ahora qué hacemos? Podrías prepararnos un caldito caliente, que es mano de santo para el catarro. ¿Alguien se apunta? Pues yo también. Pero el mío, en vez de con fideos, con una buena ración de Kleenex. ¿El perro de San Roque no tiene rabo? Porque... Raúl Rodríguez... No, no, espera. Roberto... Rodrigo... No me acuerdo la contraseña, pero ábreme, por favor, que no quiero que los demás me contagien el virus. Pues ya te la furgo. Este refugio ya está pillado. No puedo. Los pop for you están con fiebre en el salón. Me han cortado la retirada a la calle. Me llaman para que les tape y les dé agua. ¿Puede ser ya tarde? Ahora que por fin podemos conseguir tocar en solitario, no pienso arriesgarme que me contagies. ¿Por qué? Por favor. Por favor. Me da igual que llores, que patalees o que supliques. Esto es demasiado importante. Con los pop for you enfermos, el escenario sería por fin para nosotros solos. Y no pienso... ¿Por qué haces? ¿Por qué no me hice modelo? ¿Por qué? A ver... 37 y medio. Temperatura corporal... Normal. Índice de gripe... Negativo. Coeficiente intelectual... Menos 12. Está limpio. Que pase. Vale. Pero a partir de ahora, seguimos el pan a rajatabla. Nos encerramos aquí hasta la actuación. Nadie entra, nadie sale. Ningún contacto con el exterior. Ni siquiera somarse la mirilla. ¿Queda claro? Una cosita... ¿Y si me entran ganas de hacer pis? ¿Qué hago yo con esto? A ser posible, acertar. 52... 53... Bueno... Yo ya me he contado todos los lunares del cuervo por segunda vez. Aburrimiento. Encima sin agua. Tengo una lengua tan reseca que podría rear pan duro. ¿Quieres un poco sudor? Está un poco ácido, pero refresco un montón. Asco, Martín, por favor. Y tú, para de dar vueltas ya, que pareces Fernando Alonso. Lo siento, es que estoy histérico. Me he dejado en la furgo todas mis herramientas y mis baterías. Decidme, ¿qué puedo hacer? ¿Leer? Yo lo intenté. Y no funciona. Si quieres, puedes entretenerte haciéndome la pericura. ¿Qué prefieres? ¿Negro Pantera o Negro Asfalto? Tengo que salir de aquí. Tengo que salir de aquí. Es que tienes razón. Es imposible seguir así. Necesitamos comida, bebida, mi pintalabios negro. Necesitamos ayuda, chicos. ¿Pero qué haces ahí, niñata? ¿Qué? Espiándonos como siempre, ¿no? De eso nada. Vine a ordenar la habitación de Oduno y a limpiarle los zapatos. Porque seamos claros. Al cuero. Como con el betún de Judea, no se les ha cabrillo. La versión corta, por favor. Claro, claro. El caso es que estaba ahí abajo, buscando un zapato que no conseguía alcanzar. Os oía entrar y, bueno, no me gusta molestar, así que... Pero, Baika, ¿llevas todo el tiempo ahí? Sí. ¿También cuando lloraba porque echaba de menos a mi madre? No. Uf, menos mal. Si te llegas a enterar, me da algo. Eh, bueno, hablando de secretos. Por favor, no le digáis a mi padre que estaba en el cuarto de Bruno. Es que no le gusta que... Un momento. ¿Y vosotros? Tampoco mintáis nada aquí. ¿Por qué no estáis en la furgo? No hemos venido aquí para hablar de nosotros. Pero, si quieres, lo discutimos con tu padre. Es más, dame una buena razón para no llamarlo a mí mismo y contarle que estamos... ¡Eh, eh, eh! Esperad. Dejadme pensar. Podría traeros comida. Y también ir al centro comercial, que hay un encuentro con las fans y podría llevarles las fotos firmadas y también entregaros de regalo para el concierto esta noche. Así no tenéis que salir y arriesgaos a coger. ¡Eh, ah! ¡Apueda con ella! ¡Chicos! No os preocupéis por mí, ¿eh? Tengo una salud de hierro. Esto no es más que... Maika me ha dicho que antes fue el encuentro con los fans y que están todas las entradas vendidas. Nuestro primer concierto solos y está lleno absoluto. Por fin sabremos lo que es que las fans nos persigan noche y día y no nos dejen vivir. ¡Qué guay! Y encima, los Pop4U confirmé tomando sopa. ¡Ja! Esta noche va a ser perfecta. Ya puedo oír los aplausos. Sí. Yo también. Pues... Pues ahora que lo dices... Yo no. Bueno, claro. El público europeo siempre tan... Educado. Sí. Tan educado que por no molestar ni ha venido. ¡Maika! Pero no me dijiste que estaban todas las entradas vendidas. Y es verdad. Al final, por lo visto, he pillado el virus. Y, además, he debido contagiar a todos vuestros fans. Si lo piensas, tiene hasta gracia, ¿no? Sí. La misma que cuando te arrancan una muela en el dentista. Miremos el lado bueno. Al menos, no nos hemos contagiado. ¡Chas! Coeficiente intelectual... Menos 12. Está limpio. ¡Que pase! Porque tú siempre quieres destrapear, provocar, el mundo cambiar, gritar. ¡Hey, yeah! ¡Chas! Esta vida... ¿Cómo es el dicho? Y se me entran a la referencia. Solo tú sabes hacia dónde va. Vamos a ganar. Vamos a ganar. ¡Chas! ¡Chas! ¡Chas!